El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial, no es parcial contra el pobre. Escuche las súplicas del oprimido, no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor, y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes, y hasta alcanzar a Dios no descansan. No cesa hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos, el Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una alivación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio, y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal, y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no al primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Gracias. 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 Gracias.